Música 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 Yo me voy para Santiago, voy a bailar por Cachayo, por el río de Cerno y Juárez, yo me escucharé esparvales, me refiero a su voz, la luna del pico padre. No me pidas, se acompáñe, me abandó, me suelo un al, la luna del pico padre. No me pidas, se acompáñe, me abandó, me suelo un al, pula, pula, creña, esparvales, me abandó, me suelo un al, me abandó, me suelo un al, me abandó, me suelo un al,